Paren a mi güey, yo tengo una vecina, le llaman la zapatera, Juan, Juan Yo tengo una vecina, le llaman la zapatera, la mujer me miraba certera Cuando está con nadie, ella me mira a los pies El travieso reventa, otro exclusivo, exclusivo, exclusivo bueno Vamos travieso, suelta la monofigura Compadre, chicharra y el calvo, la gente de Chile Yo tengo una vecina, le llaman la zapatera, Juan, Juan Una mujer me miraba certera, cuando está con nadie, ella me mira a los pies Para ver que tamaño que es, tengo una vecina, le llaman la zapatera, Juan El travieso saluda a sus fieles señores, Óscar Bofle, Freddy Ameida y Argel Gómez Yo tengo una vecina, le llaman la zapatera, la mujer me miraba certera Yo tengo una vecina, le llaman la zapatera, la mujer me miraba certera Yo tengo una vecina, le llaman la zapatera, la mujer me miraba certera Yo tengo una vecina, le llaman la zapatera, Juan, Juan, una mujer Aquí se presenta entre ustedes la nueva imagen de la música en Cartagena El Travieso en Concierto Aquí se presenta entre ustedes la nueva imagen de la música en Cartagena El Travieso en Concierto Con el Basile del Monofigura, Kevin Men y William Walla Bienvenidos al Concierto Musical del Travieso El Número 1 Con la vaina, la vaina, la vaina, la vaina Con las amateras ¿Cuál es la vaina, la vaina, la vaina, la vaina Con las amateras Ella te mira por un lado Cada vez que te metes por un lado Ella te mira a los pies A ver que tamaño es Ella te mira de lado A ver que viene guardado Ella te mira de cerca A ver que tamaño es ¡Rumbo! ¡Rumbo! Los que nunca pasan de moda Están aquí, están aquí Con el travieso Saludando a mi compadre, patrullero, chico Como es la vaina, la vaina, la vaina, la vaina Con la zapatera ¿Cuál es la vaina, la vaina, la vaina, la vaina Con la zapatera ¿Cuál es la vaina, la vaina, la vaina, la vaina, la vaina, la vaina?